Pues mire, estamos aquí porque el Gobierno de España no ha querido en ningún momento negociar nada ni dialogar nada con la Junta de Andalucía acerca de Doñana y su entorno. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con el secretario de Estado en dos ocasiones. Las mismas dos ocasiones que se ha comprometido personalmente conmigo a la convocatoria de comisiones bilaterales técnicas para que los grupos de trabajo, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España, administraciones que tienen competencia en el Parque Nacional de Doñana, pudiéramos dialogar, pudiéramos abordar aquellos aspectos que son relevantes para el presente y para el futuro, no solo del espacio natural, sino también de todas las personas que viven en el entorno. Comisiones bilaterales técnicas que nunca ha convocado el Ministerio. Y seguimos igual. Si tan preocupado está el Ministerio por Doñana, parece razonable que convoque a la Junta de Andalucía a una reunión, que podamos abordar los temas, que podamos hablarlos, que los técnicos de una y otra Administración puedan confrontar diferentes realidades y que, junto y de la mano, desarrollemos el mejor proyecto para, insisto, la gran joya patrimonial desde el punto de vista ambiental que tiene Andalucía y tiene España. Desgraciadamente, ese diálogo por parte del Gobierno de España no existe. Y lo más importante de todo, esta proposición de ley refuerza, como nunca, los compromisos ambientales de la Junta de Andalucía con el territorio, con Doñana, incluso en aquellos terrenos que no son de titularidad autonómica. Refuerza los compromisos ambientales. En segundo lugar, esta proposición de ley no supone en absoluto una amnistía para cualquiera que tenga un proceso sancionador abierto en la actualidad. Todos los procesos sancionadores que la Junta de Andalucía tiene abiertos, bien en materia forestal, bien en materia de agua, van a seguir su curso y van a culminar. Aquí no se perdona absolutamente a nadie. Y tercero, siempre estamos hablando de aguas superficiales que tendrán que venir de otras reservas diferentes a las de Doñana una vez que el Gobierno de España haga las infraestructuras que lleva prometiendo en Huelva desde el año 2018. Si esas infraestructuras no llegan, si el Gobierno de España no cumple con la propia ley que aprobó el Gobierno de España en el año 2018 y ese agua superficial no puede llegar a Doñana, no habrá agua para nadie porque el acuífero de Doñana no se toca. El acuífero de Doñana no se toca. Y miren, todas las informaciones que están saliendo diciendo algo diferente a lo que yo les acabo de manifestar son manifestaciones políticas con intereses electoralistas que demuestran muy poco interés por Doñana y por su conservación.